Tu dices que me quieres, tu dices que me adoras, tu dices que me tienes gran compasión Tu dices que en el mundo jamás habías sentido un pecho conmovido sufriendo por amor Mentiras son, mentiras son, mentiras son, no me puedo entretener sin estar con tu canción Mentiras son, mentiras son, mentiras son, embustera, no me puedo entretener sin estar con tu canción Son falsas tus palabras, de amor y de cariño Que tratas como un niño, mi pobre corazón Tu nunca me has querido, tu nunca me has amado, soy otro no plagado del mar de tu ambición Mentiras son, mentiras son, mentiras son, embustera, no me puedo entretener sin estar con tu canción Mentiras son, mentiras son, mentiras son, mentiras son, mentiras son, no me puedo entretener sin estar con tu canción Si vieras el retrato Un retrato dedicado Ya roto, abandonado En un rincón Si ahogara la vergüenza La pena te matara Si en tu pecho se hallara Naciendo un corazón Mentiras son Mentirosas Mentiras son Embusteras No me puedo entretener Chinita Con tu canción Mentiras son Mentirosas Mentiras son Retrecheras No me puedo entretener Chinita Con tu canción ¡Bravo! ¡Bravo! Esto lo había escuchado Pero no me acordaba No me voy a hacer un mejor No me voy a hacer un mejor No me voy a hacer un mejor Porque eterno recuerdo tendrá siempre de mí Mis caricias serán el fantasma terrible De lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro Alejado de ti Por doquiera que vayan, verán los oregueses Y si busca otro amor, hallará soledad Porque todo el que olvida, recoge estiveces Por doquiera que siembra, por doquiera que siembra La flor de amistad ¡Dios mío! Pa-pa-ra, pa-pa-ra-pa-ra-ra Pa-pa-ra, pa-pa-ra-pa-ra-ra Olvido, olvidarme de ti No, no, que va Olvido, olvidarme de ti Siempre te querré Olvido, olvidarme de ti No, 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 que va Olvido, olvidarme de ti Sabor, mañe Sabor, mañe Olvido, olvidarme de ti No, no, que va Olvido, olvidarme de ti Siempre te querré Olvido, olvidarme de ti No, no, no Olvido, olvidarme de ti Olvido, olvidarme de ti Sabor, mañe ¡Bravo! que tal esos versos de un hombre que no hizo y no hasta tercero pero él aprendió mucho con los viejos él se iba de jovencito, de niño casi, a donde estaba en las barberías, por ejemplo, que eran sitios de reunión de los trovadores de avanzada edad a oírlos conversar entonces Miguel Matamoros aprendió más por el oído que por la vista que por leer o escribir autodidacta pero compositor pero también era guitarrista y bueno era el chofer de Bacardí de niño Bacardí de Santiago de Cuba sabe el primer disco que se puso de moda y le dice Bacardí, párame aquí el carro que voy a comprar un disco que está sonando bastante cuando se da cuenta que era el disco que compró ah, ¿sí? sí, Bacardí y le dice, Mato, pero es que ese soy yo entonces le dice ¿cómo va a ser? le dice el tipo oiga, de aquí en adelante se pone a estar chofereándome aquí ni qué carajo usted tiene todo ahí ahí va a ganar todo lo convence y entonces deja de choferear él era el chofer del dueño de Bacardí el dueño de Bacardí Emilio Bacardí carajo, yo no me sabía ese tipo de citado le voy a cantar otro de Matamoros que poco a poco lo conocen de pronto lo conoce César y se llama para que lo tengo sí, no, eso hay mucha especulación ¿tú has visto de César Washington a nadie? no me suena, me suena ese nombre pero un compositor que escribió este señor sí, termina la lista todas las composiciones eran de la esposa él era un tomatrago y en todas las composiciones de la esposa Carlos Guasín con Andrade pegaba bastante y el tipo todo se lo tomaba pegaba las regalías tomaba el saludo y le decía mija, compota algo más algo más eso se lo declaró ella a Alberto Burgos Herrera algo tuyo oye, este gran compositor Pablo Flores que lo visitamos y a él sí lo entrevisté Pablo Pablo Flores mi porro me sabe a todo lo bueno de mi región me sabe a caña me sabe a toro me sabe a fiesta me sabe a ron me sabe a piña me sabe a mango me sabe a huevo me sabe a pesa me sabe a corral me sabe a china a baraca y pandango y ají con huevo bien machucao mi porro me sabe a boya por loco mi porro me sabe a boya por loco y él es mi gran celele mi aminguín con coco y a ver y él es mi gran celele mi aminguín con coco y a ver mi aminguín con coco parara paraparara paraparara parararara me sabe a queso bien amasao con panela coco de colomboy también me sabe a viudo en pecao con sazón ripiao bajo un rancho mi porro me sabe a fruta a mame y patilla o paja y melón también me sabe hay un carino sasa con el asiento de chicharrón mi porro me sabe a boya por loco mi porro me sabe a boya por loco y él es mi gran celele mi aminguín con coco y a ver y él es mi gran celele mi aminguín con coco y a ver pararara pa rarara Papaparadadadadadadadadса Papaparadadadadadadadadadadadadadadadadadadada Me sabe a coco bien amazado Con panela y coco de colon voy También me sabe a viudo de pescado, con sazón rifiado bajo un ranchón. Mi porro me sabe a fruta, a mama y papilla o taja de melón. También me sabe a yucar y no sasa, con el acierto de chicharrón. Mi porro me sabe a guayapo loco, mi porro me sabe a guayapo loco. Y es mi gran celebre, mi aminguín con coco y a ver. Y es mi gran celebre, mi aminguín con coco y a ver. Toto dice morongo y es bollo poloco. ¿Qué es bollo poloco? Ustedes conocen, siempre la han conocido en la masa blanca. Pero esta masa es de Cuba, le llaman también de Cuba, es masa amarilla. Y a eso le llaman poloco. Gastronomía sabanera. Bueno, permíteme el libro. ¿Cuál? ¿Al que me regalaste? Sí, sí, leo una poesía para... Claro, para que descanse. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay, sí, qué rico! Camagüey es la ciudad de las tinajas y los tinajones. Cuna de grandes músicos, ¿no? Sí, Camagüey. De Encantita Batista, de Adalberto Álvarez, de Las Maravillas de Florida, orquestas incluso, de allí. Hay mucho músico, como en todo Cuba realmente. Y, pues, llegado a La Habana, pronto empezó a lanzar sus deliciosas, deliciosos versos y poemas. Y ahí empezaron a publicarla y a hacerse famoso. Yo justamente les quiero leer de la primera etapa de él este poema que me pareció muy adecuado para la actualidad y que se llama El mal del siglo. Él falleció en julio de 1989. Ya estaba muy malito cuando me lo encontré en Medellín. Alcancé a entrevistarle unos siete u ocho minutos nomás. Sí, eso lo contaste. Hablaba con dificultad. Pero le pregunté sobre todo sobre Matamoros. Él fue muy amigo del trío Matamoros. Sí. Y dice que una parte de su inspiración, de los motivos del sol, están basados en la gran obra de Matamoros, ¿no? Sí. De todo lo que se trajina en ese tiempo. El mal del siglo dice así. Señor, señor, ¿por qué odiarán los hombres al que lucha, al que sueña y al que canta? ¿Qué puede un cisne azul, dulce, guardar si no ternuras en el alma? ¿Cuán doloroso es ver que cada ensayo para volar provoca una pedrada, un insulto mordaz, una calumnia? ¿Por qué será la humanidad tan mala? ¿Por qué junto al camino de la gloria, siempre la envidia pálida, acecha el paso del romero cándido y le lanza su flecha envenenada? ¿Almas que se revuelcan en el lodo, ¿por qué serán las almas que siempre han de manchar la vestidura de aquel que lleva vestidura blanca? ¿Cómo castiga el mundo al que nació con alas y sueña con la luz del infinito desde las lobregueces de una jaula? Este siglo egoísta nunca ha sabido de quimeras cándidas, ni de ilusiones, ni de empeños nobles. Este siglo se arrastra. Estos hombres de ahora solo piensan en el oro que enfanga todas las limpideces de la vida y todas las alturas de las almas. Señor, ya nadie sueña. Señor, ya nadie canta. Los caballeros de este siglo buscan la oscuridad de arteras emboscadas y en sus noches sin gloria jamás viven sin fina aristocracia. El eco de una lira, el amor de una dama y el brillo ante el asombro de la luna del acero atrevido de una espada. Y manos que esconden en la sombra son las manos que clavan el puñal de imprevistas cobardías y traiciones satánicas sobre todos los pechos sin amparo y todas las espaldas. Yo no puedo vivir en este siglo sin cerebro y sin alma. Señor, señor, yo soy águila o cisne. Dame una cumbre activa como el águila para olvidar en ella mi lírica nostalgia. O igual que el cisne, dame como suprema gracia un lago silencioso y solitario de ondas azules y de espumas blancas. Uf, palabras mayores. Nicolás Guillén, ¿no? Nicolás Guillén. Nicolás Guillén. De los primeros poemas. Muchísimos poemas que le han puesto. Dígamelo. Y en Cuba. Dígamelo. En Cuba mucha, mucha música. Es de Nicolás Guillén. Claro. Claro.